No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy andé con esa mini Tú estás abusando Ve y aquí andé Estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan Ver no me la hagas usar